Presidenta, con su venia, compañeras y compañeros diputados, ayer se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, una de las enfermedades más dolorosas y también más descuidadas en la política pública de este sexenio. Los niños con cáncer que viven en países de ingresos bajos y medios muchas veces se enfrentan a situaciones que deberían de ser inaceptables. La falta de un diagnóstico oportuno, el nulo acceso a tratamientos de calidad y cuidados paliativos y en casos como el mexicano, incluso la activa estigmatización desde la tribuna con más poder en el país. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, cada año se registran más de cinco mil casos nuevos de cáncer infantil en México. Dicho de otro modo, cada 90 minutos se registra un nuevo caso de esta enfermedad. Sólo el día de hoy se diagnosticará a 16 niños más, y así cada día y así todos los días. Lastimosamente, el cáncer infantil representa la primer causa de muerte por enfermedad en pacientes de cinco a catorce años. En el 2019, el costo promedio anual de un tratamiento de cáncer ascendía a poco más de dos millones y medio de pesos. Un padecimiento de este tipo puede ocasionar la quiebra financiera de una familia entera. Según el Movimiento Nacional por la Salud Papás Niños con Cáncer, el desabasto de medicamentos oncológicos en México ha ocasionado al menos mil 600 lamentables decesos de niñas y niños con cáncer desde el año del 2018. El desabasto ha perjudicado la vida de más de 19 mil pacientes infantiles que son atendidos en hospitales públicos. Un diagnóstico y un tratamiento oportuno pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte para una niña o un niño que padece cáncer. Es por esto que en la abalancada naranja hemos trabajado para garantizar tratamientos integrales para las niñas y los niños con cáncer. Hoy presentamos ante este pleno la propuesta que más allá de colores e ideologías, busca un México libre de cáncer, la cobertura universal de niñas y niños y adolescentes con cáncer en nuestro país es posible, pero sobre todo sabemos que es necesaria. Celebremos que en el estado de Nuevo León se haya invertido a través de un fideicomiso inicial más de 230 millones de pesos para garantizar que ningún niño o niña se quede sin su tratamiento oncológico. Asimismo, en el gobierno ciudadano de Jalisco se ha garantizado el tratamiento integral de niñas y niños con cáncer, cubriendo sus necesidades económicas, alimentaria y en especial médicas. Nuestro objetivo, el movimiento ciudadano, es que ninguna familia vuelva a gastar un solo peso en tratamientos oncológicos. En nuestros gobiernos podemos y ponemos el ejemplo de que lo que nos gustaría que sucediera en todo el país. Queremos demostrar que sí es posible garantizar la cobertura universal de tratamientos oncológicos. Es evidente que si en los gobiernos locales de Jalisco y Nuevo León se puede hacer frente a este problema y ofrecer tratamientos gratuitos en el gobierno federal, con mayor razón se puede garantizar el acceso a un sistema de salud digno que otorgue la mayor atención a los menores con cáncer en el país. Cuando se habla de cáncer infantil, se habla de dolor, se habla de enfermedad, se habla de historias en las familias, no solamente de cifras. Esta causa debiera unirnos diputadas y diputados. Y aquí no sólo planteamos un propósito, también estamos proponiendo una ruta. Compañeras, compañeros, les pido que veamos esta propuesta como una iniciativa que va más allá de la política y que respaldemos esta iniciativa que busca garantizar que ningún niño y que ninguna niña mexicana se quede sin medicamentos oncológicos. En la bancada naranja queremos garantizar el derecho a la alegría. Y cuando hablamos del derecho a la alegría, estamos hablando del derecho a la salud y el bienestar de nuestras niñas y nuestros niños mexicanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Rodríguez González.